Pala paloma, paloma, pala paloma Que vuela paloma, palomita pa'l paloma Pala paloma, paloma, pala paloma A siempre camina, caminando donde está el banal Pala paloma, paloma, pala paloma Hay agua que tiene coco solo pa' ya y pa' ya Pala paloma, paloma, pala paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el gran caimán Pala paloma, paloma, pala paloma Que vuela paloma, palomita vuelve a volar Pala paloma, paloma, pala paloma Vuela paloma, paloma, paloma vuela Paloma, vuela a tu nido Paloma, palomita pa'l paloma Sigue volando, paloma, paloma linda Paloma, vuelve a tu nido Paloma Paloma, 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 pala paloma Que vuela paloma, palomita vuelve a volar Paloma, 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 pala paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el gran caimán Paloma, 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 pala paloma Hay agua que tiene coco solo pa' ya y pa' ya Paloma, 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 pala paloma Vuela paloma, paloma, paloma vuela Paloma, paloma, paloma Vuela a tu nido Paloma, palomita pa'l paloma Sigue volando Paloma, paloma linda Paloma, paloma, paloma Vuelve a tu nido Paloma Paloma, paloma, 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 paloma ¡Gracias!